¡Vamos, Adri! ¡Vamos, Adri! ¡Vamos! ¡Vamos, Adri! ¡Vamos! 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 Que no se te caiga el cuerpo hacia adelante. Que pises fuerte pero con tu cadera apoyada en tu pie de atrás. ¡Brazo! ¡Brazo, eh! ¡Chocale un poquito si viene con ella por arriba! ¡Brazo! 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 Tienes que ir con el vandal en vez de con el puño si crees que está viendo el puño. ¡Ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Eso me ha gustado! ¡No estretes, loco! ¡Bien! ¡Bien! Deja tu pie izquierdo lejos, cerca del suyo. Deja tu pie izquierdo lejos, hacia suyo, hacia el suyo, ahí, más lejos, el pie izquierdo, el pie izquierdo, se va a saltar, bien, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí todo delante, bien. ¡Ciérrate! ¡Ciérrate! ¡Buena! ¡Ciérrate! ¡Bien! ¡Ciérrate! ¡Cinto! ¡Cinto brazos, brazos! ¡Brazos! ¡Cante! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien mantienes aquí, ¿vale? Te mantienes aquí, ¿vale? Te mantienes siempre tu pie izquierdo más lejos, que te lo veas, ¿vale? 12 registros, un poquito más, mete un saltito, claro, mete un saltito, pues súbesela un poquito. Vamos España, si puedes. Estás bienísimo, Adri. Pero así, siempre, 12 registros en ese cartel. Bien, bien, seguimos. ¡Duro ahí! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Bien! ¡Ahí! ¡Dale duro! ¡Bien! ¡Está bien, está bien! ¡Fuera! ¡Seguimos! ¡ Su brazo! ¡A ver entre la bajada! ¡Bien! ¡Fuera! ¡Fuera! No te muevas muy atrás cuando hay un intercambio como ese que ha habido, que le metes el brazo y lo partes. ¿Sabes lo que te digo? No te muevas hacia atrás en el intercambio que alarga para la pierna y pierdes el sentido de dónde está tu brazo. Prefiero casi que controles bien y desde ahí le corta. ¡Bien! 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 Escucha, el empate le va a favorecer porque lleva dos acciones arriba, no se que le demos arriba. Queda mucho tiempo y hay que pegarle, no te salgas, quédate adentro, quédate ahí luego. Bien. Bien. ¡Vamos! Bien. ¡Abre! Vamos por abajo sin cortarte y luego giro. ¡Sigue! ¡Venemos! ¡Bien! ¡Adri! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Vamos! 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 ¡Está muerto! ¡Vamos que está muerto! ¡Vamos que está muerto! ¡Vamos Andrea Diaz! ¡Repara el giro! ¡No me importa! ¡Cansa lo más! ¡Cansa lo más! ¡Vale, ahora relaja! ¡Relaja ahora! ¡Relaja, relaja! ¡Relaja, relaja! Está bien, pero fíjate que hemos abierto mucho el combate y nos hemos comido muchas. ¿Sabes lo que te digo? ¿Quién está más cansado? Él. Ya sé que eso podría significar que deberíamos ir a muerte a lo loco, pero no. No porque tiene mucho riesgo arriba. Prefiero que metas mucha presión, pero sin excesivas acciones. Que las elijas bien. Porque necesito no solo que elijas bien tus acciones, necesito que elijas muy bien tu defensa. Tu bloqueo con tu brazo izquierdo. Ese tipo de gesto que te hace arriba. Y tú lo haces así con el brazo. No. Este codo aquí. Y la mano arriba. ¿Vale? 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 Lo elegimos bien. Tenemos mucho tiempo para descansar ahora en Broadway. ¿Vale? Ya no tiene frescura, eh. Ya no tiene frescura, eh. Ya no tiene frescura. Ya no tiene frescura. ¡Brasa, brrasa! ¡Brasa! ¿Brazo? Este brazo. ¡Que me lo basa! ¡Métete con el puño! ¡Métete con el puño! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí en tu izquierda! ¡Más cerca de él! ¡Su brazo! ¡Si te vas fuera no me vale! ¡Eso! ¡Sigue con el puño! ¡Sigue con el puño! ¡Brazo arriba! ¡Brazo arriba! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Adri! ¡Tu mano arriba! ¡Tu mano arriba! ¡Bien! ¡Adri! 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 ¡Tu mano arriba! ¡Seguimos! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Adri! ¡Adri! ¡Tu mano arriba! ¡Por cerca! ¡Adri! ¡Bien! 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 ¡B ¡Prepárense el giro! ¡Prepárense! ¡Otro giro abajo! ¡Abajo! ¡No se... ¡Popedos ibáros 강halen, poepe! ¡Sólo es horrible! ¡Gol-, ¡L 2008! ¡Chau, chau! ¡No se... ¡Golster al final! Gracias.